Música Música Abajo, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Abunón desde el campo de Munguía En el que se celebra la jornada decimoctava Bueno, alguna menos para Vigo y Uribe Por los partidos aplazados Ha comenzado el encuentro Con posesión ahora para Vigo Viento fuerte, rachado, sur En contra ahora mismo del Vigo Que deberá aprovechar en esta primera parte Uribe Para marcar la diferencia Porque si se mantiene este viento Va a hacerse larga la segunda parte Golpe de castigo contra Vigo Primera avería Partido parado ahora mismo Están las asistencias de Uribe Atendiendo a un jugador Parece una lesión de tobillo Por lo que se ve desde Nuestra posición No podemos ver el número exactamente Del jugador Por lo que se ve desde Bueno, primer contratiempo para Uribe Parece que La lesión le va a impedir Continuar el partido Por lo que parece un esguince Un problema de tobillo derecho Ya ha saltado al terreno de juego El sustituto Y ahora estamos a la espera De que puedan evacuar al lesionado Fuera del campo Para continuar su atención Bueno, apenas cuatro minutos de partido Y ya la primera incidencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aprovechamos el parón para dar un poquito de información más Se llega esta jornada Con los dos equipos Vigo y Uribe empatados En mitad de la tabla Octava y novena posición 31 puntos ambos Si bien Vigo tiene pendiente Si bien Vigo tiene pendiente Partido aplazado Por las circunstancias meteorológicas Que hubo que aplazarlo Entonces máxima Igualdad en la clasificación Vigo viene de una victoria De conseguir una victoria inesperada Contra el líder Contra Ghecho en su casa La semana pasada Lo cual ha dado unos puntos Que muy probablemente Que no contaban con ellos Y eso le permite Tener una posición Un poquito más tranquila De cara A su objetivo De permanencia La próxima Y eso le dice Lo cual ha dado una A su objetivo L Vision CRE opportunity Jornal La última Música Tener una ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Serrano da el juego con la patada de Uribe a Tucho. Unos 40 metros de los postes del Vigo Rugby. Pone la pelota en juego el tornador de Uribe. Hoy un poquito complicadas los saques de lateral porque hay un viento lateral racheado, fuerte, lo cual se ve en esta primera jugada. Balón totalmente parcial y lo gana Vigo. Bien, recuperación en el rack de Uribe. Cambia la posesión, ataca, rack. Y golpe de castigo contra Vigo por no dejar la liberación del balón. No está sobre sus pies. Kaidi haciendo la cuña sobre el balón y tapando la salida. Y golpe de castigo contra el número 8 de Vigo. Posición interesante para tirar a palos, pero parece que optan por la jugada lateral. Tucho a 5 metros a favor de Uribe. Vol. ¡Naurco, Uribe! Pone la pelón! ¡Naurco, Uribe! Juan Latus corta, mantiene la posesión, no han podido formar el mol, balón va al suelo, continúa la posesión de Uribe Pick and go, por el lado cerrado Insisten en jugar a ras, van avanzando, apenas dos metros de la zona y golpe de castigo Por retenido, buena defensa de Vigo sobre el jugador portador cuando ha caído al suelo Y el lateral continúa Uribe jugando apenas sobre la línea de 22 metros de Vigo De momento posesión compartida, pero digamos siempre jugando mayoritariamente en campo de Vigo La gana Vigo y despeja un poquito el peligro avanzando apenas 10 metros Acercándose a la zona de 10 metros, todavía en su campo Vigo Pero esta vez el lateral será favorable a Uribe en el saque Vamos a ver cómo influye el viento en este lateral y a ver si puede disponer de una posesión más Para montar el ataque desde esta posición Uribe Bola corta, mantiene con dificultades Uribe Pero el balón ha sido ganado por Uribe y continúan en el ataque jugando en el ras del agrupamiento Ahora se abre la pelota Despliegan, segunda cortina de ataque Muy bien el pase, la liberación Exterior Continúa Uribe Apenas cinco metros del ataque sobre la marca Y error Ha sido balón adelantado Recupera Vigo que despeja el balón Recupera de nuevo la posesión Uribe Inicia otra fase de ataque Por el lado derecho Muy bien Se zafa de los placajes y llega prácticamente a la zona de 5 metros Mantiene la posesión Pero finalmente el jugador es sacado a lateral Y será posesión en el saque para el Vigo Que ha defendido a duras penas una situación de peligro En dos ataques interesantes Muy verticales de Uribe Que ha conseguido muchos metros Pero le ha faltado un poquito El último control en los últimos metros Llegando ya a los 5 metros de la línea marca de Vigo Juegan al fondo de Touch La gana Vigo Balón al suelo Buscando una posición Mejor para el pateador Para salir Jugando con el pie Ahora lo busca Patada Y seguimos atacando Dentro de la 22 de Vigo Es muy complicado salir Con el pie para Vigo De estas situaciones Porque tiene el viento en contra Fuerte y racheado Con lo cual Bueno Tiene que aprovecharlo en esta primera parte Todo lo que pueda Uribe Para marcar diferencias Y abrir un poquito el marcador Vamos a ver si eso Se produce pronto Gana lateral Uribe Pican Go a Gas Juega con su número 8 Penetrando en la zona 22 Con Jordi Buena defensa de Vigo Anticipada Muy rápida en la subida Mantiene la posesión Uribe Y se sigue jugando en la zona de 22 Sobre la línea de 22 de Vigo Percusiones sucesivas Por parte de Uribe Que mantiene la posesión Balón al suelo Rack Sigue en el pick and go Muy bien La rotura Y llega El primer ensayo Para Uribe Bajo palos Muy buena penetración Del ala cerrado En el intervalo Jugando por la espalda De la apertura Una jugada Entrenada Y que en este caso Ha tenido Sus frutos Con este ensayo Bajo palos Que imaginamos Será transformado Por el pateador Y lo cual Abre la primera brecha En el marcador De Esperemos que de 7 puntos Doge Abre la primavera Efectivamente, transformación del ensayo, 7 puntos para Uribe, minuto 14 de partido. Consigue la posesión Gary por parte de Uribe, balón en la 22 de Uribe. Y saldrán con el pie, hay que tener en cuenta que el balón estaba afuera, no puede salir directo. Patea al lado abierto, muy bien buscado, con el viento a favor y logra una tus. Muy buena patada, buscando el lado contrario a la defensa y metiéndose en el campo de Vigo. Unos 30 metros de la línea marca de Vigo, con posesión y saque para Vigo. Buena salida en este caso de Uribe desde su zona de 22, alejando el peligro y volviendo a jugar en el campo de Vigo. Saca el fondo de tus, lo gana Vigo. Juega en su número 8, que siempre lo utilizan como ariete, jugador potente. Mantiene la posesión Vigo, va su apertura al suelo, mantiene en el rack. Reordena el ataque con la plataforma. Se sigue jugando por parte de Vigo, off-load. Buena defensa, placaje a dos por parte de Uribe, que mantiene la posesión. Balón al suelo, recupera Uribe, muy bien. En esa defensa con placaje a dos. Sigue el ataque, balón al suelo. Se abre el exterior, apertura. Rotura el centro, muy bien. Se juega con el pie. Lástima. El bote ha sido alto, no ha podido recuperar Uribe. Vuelta de acar por parte de Vigo. Una defensa todavía sin formar. Aprovecha los huecos el jugador de Vigo. Se forma el rack. Llena y ventaja. Ventaja juega Vigo en el agrupamiento por defensa ilegal anticipada de Uribe. Se sigue manteniendo la ventaja y la posesión por parte de Vigo. Ha sido balón adelantado para Vigo. No hay ventaja y el árbitro vuelve a la jugada anterior. Estaba jugando Vigo en ventaja. En el agrupamiento ha habido defensa ilegal. Por no soltar al jugador placado. Vigo en el agrupamiento por defensa ilegal. de marca. Pondrá la pelota en juego el tablonador de Vigo. Juan en el fondo de Tux, la gana Vigo, abre la pelota sobre el primer centro que siempre utiliza su potencia para crear y ganar la línea de ventaja. Balón al suelo, es un rack, sigue en posesión Vigo, juega por su lado derecho, continúa su número 9 y es sacado fuera, será la posesión en el lateral para Uribe. Bueno, tenía muchas ideas claras el ataque de Vigo, ha intentado jugar su lado cerrado con el apoyo de un par de delanteros, pero finalmente no han sabido resolver y el balón será en el lateral para Uribe dentro de su 22. Juan Latus corta para evitar que el balón se complique por el viento. La posesión es para Uribe, forma un mol, empuja y sale jugando por el lado cerrado. Balón al suelo, sin control y es lateral. A favor de Vigo, sí. Juan Latus al medio. Derrumba Uribe y sigue jugando Vigo. Balón al suelo, es un rack, forman la plataforma, continúan el pick and go. Abren el balón exterior, buen balón, muy rápido, el segundo centro, defensas en el ala, sigue ataque Vigo a 5 metros, golpe de castigo de Uribe, está marcando la ventaja el árbitro, sigue en posesión de Vigo. Jugadas de percusión, pick and go, se sigue jugando y finalmente no hay ventaja y el árbitro vuelve atrás, marcando el golpe de castigo cometido por Uribe en la defensa en el rack, entrando por el lateral. Vamos a ver si piden mele o juegan el lateral para formar, optan por el lateral. Imaginamos que para formar un mol intentar empujar y conseguir la marca. Vamos a ver cómo defiende Uribe, esta situación de peligro sobre 5 metros de su marca. juega en el fondo de Tuch, se derrumba el agrupamiento, sigue el peligro para Uribe, sobre los 5 metros, pick and go, jugando a ras del agrupamiento Vigo, con apoyos muy cortos, continúan, otro más, otro más, apenas 2 metros, defendiendo sobre la línea Uribe. Cambia el ataque al lado cerrado, buena defensa ahí, dura anticipada de Uribe, se mantiene el peligro, estamos unos 5 metros de la zona de marca, con posesión para Vigo, ataques cortos, muy cercanos al agrupamiento. Vigo mantiene la posesión, va a su medio de mele, que es defendido, balón arriba. Estamos ya en marca, bien defendido. En la situación de Moll, que no sale la pelota, la posesión será para el equipo defensor, en este caso Uribe. Ha solventado una situación peligrosa, con 3-4 ataques prácticamente sobre la línea, que de momento han sabido resolver, si bien tienen la mele a favor, complicada, a 5 metros de su zona de marca. En estos minutos, se está afianzando Vigo en el campo de Uribe, con ataques no muy hilvanados, pero sí con ganas, intentando forzar un poquito a la defensa de Uribe, que de momento no falla. Se para el partido, por una lesión del número 9 de Vigo, entre el médico. Bueno, el partido está siendo de momento disputado, no con una clara posesión, un claro dominio para ninguno de los equipos. Ha tenido la primera fase de ataque, unos 15 minutos por parte de Uribe, que ha jugado en campo de Vigo, y ahora, pues estos 10 últimos minutos, está Vigo jugando en el campo de Uribe, intentando dar la vuelta a ese marcador desfavorable que tiene, pero todavía es una fase de asentamiento en el juego, que no se está viendo una claridad, ni una supremacía de los ataques sobre las defensas. 20 minutos de partido, con estos parones está un poquito frío el ambiente, todavía no se ha conseguido darle un dinamismo al juego. Importante mele para Uribe ahora. Sería interesante romper esta racha, salir de su 22 y volver a jugar fuera de la zona de peligro de puntos. Bien, se hunde la melena. De momento el árbitro solo está hablando con las primeras líneas, parece ser que no hay claridad en los tiempos de agarre e introducción. El árbitro cambia de lado para controlar al número 3 de Uribe y número 1 de Vigo, que parece que son los que tienen más problemas en la estabilización de la melena. Se vuelve a repetir, no se ponen de acuerdo. Ahora sí, por fin la introducción, la gana Uribe. Vale, el número 8, que sale por el lado cerrado. Balón al suelo, rack. Favorable para Uribe. Buscará la patada para salir de esa zona de peligro. Bien, sale con el pie a la zona de 10 dentro de su campo de Uribe. Que tendrá el saque de lateral Vigo. De momento más claridad en el lateral por parte de Vigo. En sus saques, manteniendo la posesión en todas sus tuches favorables. Una más, jugada en el medio con su jugador número alto, segunda línea. Uribe no entra en la defensa. Y ahora es golpe de castigo en esa defensa. De momento Uribe está defendiendo las tuches de Vigo, evitando el contacto para que no lleguen a formar el mol. Y luego poder derrumbarlo sin que formen la plataforma de empuje. Pero en esta ocasión la defensa ha sido ilegal por el lateral. Cuando el árbitro consideraba que ya estaba formado. Con lo cual, tuch en la 22. Favorable a Vigo. Que pondrá el balón en juego. Vamos a ver... ...si lo juega en el fondo de tuch. Otra de sus opciones habituales. Utilizan, como siempre, su ariete, el centro de las antípodas, con su potencia. Ahora juega por el lado cerrado. Error. Y ensayo. Dudas en la defensa por el lado cerrado. Han abierto la pelota rápidamente a partir del contacto del primer centro, que ha creado una situación de fijación. Y su número cuatro ha aprovechado las dudas en la defensa en el placaje para anotar el primer ensayo para Vigo. Y su número cuatro ha aprovechado las dudas en la defensa en el centro. No pasa la transformación y, de momento, el marcador sigue siendo favorable. Uribe, siete. Vigo, cinco. Vigo, cinco. 15 minutos para el final de la primera parte y pone el balón en juego Uribe. El balón sigue en posesión de Uribe, no, el árbitro considera que ha sido el balón adelantado en la disputa del salto por parte del número 7, el jugador argentino del Uribe y será Mele favorable para Vigo. Sobre la línea de 10 metros en el campo del Uribe, perdón, de Vigo. Siguen los problemas entre el 3 de Uribe y el 1 de Vigo. La gana sale el 8 de Vigo. El jugador del Pacífico, buena defensa de la tercera de Uribe, mantiene la posesión Vigo, balón al suelo, se forma el rack. Se abre el balón en la apertura, primer centro, hay un placaje alto y juega en ventaja Vigo, que mantiene el ataque. Está jugando en ventaja por el placaje alto al cuello por parte de Uribe. Continúa la posesión Vigo y juega por su ataque izquierdo, mantiene la posesión, se acercan a la zona de medio campo. Balón al suelo, se forma el rack y continuamos en el ataque de Vigo. Balón al suelo, sigue Vigo atacando. Y ahora juega con el pie su medio Mele. Balón al ala, recupera Uribe. Balón adelantado y recupera la pelota. No hay ventaja, el balón sale y se vuelve a la ventaja del balón adelantado. Balón favorable para Vigo. El partido sigue trabado, sin mucha claridad de los ataques. Jugándose en la zona central mayoritariamente, entre las zonas de 10 metros de un campo y otro. Con posesiones alternas. Y últimamente, con más balones adelantados y errores, lo cual propicia una serie de Mele que están parando el juego. Vuelve a 6, número 8. Que aprovecha su potencia. Se sigue jugando sobre la 10 de Uribe. Abre la pelota, su medio Mele. Balón al suelo, se forma el rack. Y continúa, cambia el ataque, lado cerrado, su medio Mele. Balón atrás, sube la defensa de Uribe. Defensa sobre el centro de campo, con la posesión en el rack por parte de Vigo. Continúa el ataque de Vigo. Se juega, se juega a ras. El rack es favorable a Vigo. Abre el balón a su número 10. Que va al suelo. Vigo gana el rack. Abre el balón al exterior. Rotura de su primer centro. Con potencia. Llega a la zona de 10 metros de Uribe. Hay balón atrás. Se sigue jugando el juego. El balón ha sido hacia atrás. Y finalmente, el árbitro considera que ha habido saque de lateral. El balón ha salido fuera. Sí, el jugador de Vigo ha salido fuera, finalmente. Forzado por la defensa de Uribe. Y el balón lo pondrá en juego el talonador de Uribe. Dentro del 22 de Uribe, se sigue jugando. Le está costando salir de su campo. Ahora el viento ha amainado. Está bastante calmado. Lo cual favorece el saque de lateral. Vamos a ver si a partir de ahí construye Uribe. Balón al centro, el lateral. Lo gana Uribe. Muy bien. Ataque de Gary. Abre la pelota. Continúa. Sí, es un rack. Continúa el ataque de Uribe. Juega con el pie. Uribe. Y cede la posesión al número 9 de Vigo, que juega con el pie. Introduce la pelota en la 22. Juego de tenis. Ahora, en estos momentos, patadas cruzadas. La posesión es para Vigo, que inicia el contraataque. Continúa el ataque de Vigo, ya en campo de Uribe. Y es un rack. Bueno, el árbitro no permite. En este caso estaba marcando. Ha sido buena recuperación, retenido por parte del jugador de Vigo. Con la recuperación en el suelo del jugador de Uribe, que ha provocado el golpe de castigo. No se ha podido jugar rápido este balón, pero ha logrado cambiar la posesión Uribe con esa defensa. Patada a la zona de 22. Y pondrá el balón en juego el talonador de Uribe. Después de unos minutos complicados en su propio campo, Uribe vuelve a jugar en la 22 de Vigo. Gracias. Gana la pelota Uribe, continúa el ataque Uribe, 10 metros de la línea de marca, continúa el ataque, muy bien esta jugada, un despiste defensivo claro y el primer centro, número 12 Uribe, marca bajo palos. Gran rentabilidad este ataque, después de muchos minutos de jugar en campo propio, apenas un par de minutos jugando en la 22 y Uribe sale con puntos y con otro ensayo bajo palos. La verdad es que ha sido una presencia a la 22 contraria más que interesante. La verdad es que ha sido una presencia a la 22 contraria más que interesante. Pasa la transformación y de momento el marcador a falta de 6 minutos para el medio tiempo, Uribe abre un poquito distancia, 14, Vigo 5. Gana la posesión Gary, ese balón de saque de centro, inicia el ataque Uribe. Gana la posesión Gary, prefiere jugar con su pateador que sale con el pie, en este caso a las manos del defensor que cubría la zona de Vigo. Rack, la pelota es para Vigo inicialmente, continúa en el rack, penetrando con sus delanteros, va en el suelo, se forma otro rack, continúa el ataque de Vigo, cambia el ataque con su número 8, que entra por el centro, con potencia como siempre, se forma el punto de encuentro, balón en el ataque en el lado cerrado, en el medio melee busca la penetración. Y se equivoca y recupera la pelota, ha robado la pelota Uribe y sale su 22 con el pie, vamos a ver si ese balón sale, de momento no, recupera el zaguero de Vigo que juega por el ala. Balón al suelo, contra rack de Uribe, vamos a ver si esa posesión está disputada, y a ver quién sale con la pelota. De momento Uribe, ha recuperado bien ese balón en el punto de encuentro en el suelo, contra rack, continúa el juego. Uribe juega hacia el exterior, y por el centro, buen off-load, buen off-load en el exterior. Y en el último apoyo, el árbitro determina que ha sido balón adelantado, y por suerte para Vigo, porque eso ya era un ensayo cantado para Uribe. Es último pase, se ha ido adelantado, y respira Vigo momentáneamente. Parece que ha vuelto a coger el tono Uribe, en cuanto a la posesión, en los puntos de encuentro está siendo más agresivo, y está recuperando balones en las disputas en el suelo de los racks, y eso le permite contraataques, con cierto peligro. Introduce Vigo en esta melé, y sale su número 8, buena defensa del flanker de Uribe, va en el suelo, se forma el rack. Continúan jugando Vigo, que abre la pelota, abre, se juega en la línea de 10, propia de Vigo, que mantiene la posesión, en el rack. Se ralentiza el juego, la defensa de Uribe, de momento está firme. Y en los golpes de castigo, contra el número 5, contra Gary, por no soltar al placado. Es el primer defensor, y debe soltar al placado, cuando este hombre va al suelo. Sale con el piatuch Vigo, y sacará en la línea de 10 de Uribe, el saco lateral. Juan, al centro de la lateral, la gana Vigo, con claridad y autoridad. Aprovechan, como siempre, su número 8, para un primer contacto, y queda del punto de encuentro, y gana la línea de ventaja. Continúa en el rack Vigo. Juega en el lado cerrado, ahora con el pie, su número 9. Mete la pelota en una patada interesante, que no sale. Forzando mucha defensa de Uribe. Y golpe de castigo, por no soltar al placado. En el momento que el placado toca la rodilla en el suelo, se considera placaje, y el placador debe soltar y favorecer la liberación del balón. Cosa que no ha ocurrido. Y de ahí el golpe de castigo a favor de Uribe, que chuta la pelota afuera y acaba la primera parte. De momento, la primera parte, que ha sido de dominio alterno. Mayoritariamente a favor de Uribe, que ha aprovechado bien su situación de los minutos jugados en campo contrario, para abrir ese marcador a dos ensayos favorables bajo palos, pero con tampoco mucha claridad de ideas a la hora de realizar esos ataques de forma continuada. Las fases estáticas repartidas, cada uno más o menos ganando tanto el lateral como las fases de melé, ganando lo propio. Y bastante equilibrio. Se ve que, efectivamente, la situación en la clasificación que determina ese empate a puntos, quiere decir que son equipos bastante igualados en cuanto a su rendimiento, y es lo que de momento estamos viendo en el campo de Munguía. Vamos a ver si la segunda parte, ese viento molesto que sería desfavorable para Uribe en esta segunda parte a Maina, porque si no, pues va a resultar complicado. Supongo que Vigo va a utilizar el pie más en esta primera parte para meter el campo en campo de Uribe y forzar los errores. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Momento de descanso y trabajo para los entrenadores a reorganizar el ataque. Hasta un momento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ya estamos de nuevo a punto de iniciarse la segunda parte desde el campo HSUBI de Munguía pondrá el balón en juego Uribe con el viento en contra en esta segunda parte si bien es bastante más flojo que lo que ha sido al inicio del encuentro esperemos que se mantenga así por el bien del juego dudas en la recepción por parte de Vigo y el balón sale directamente a touch el lateral lo pondrá en juego Vigo un par de metros delante de su zona de 22 vamos así sigue la tónica de seguridad en sus laterales por parte de Vigo ahora el viento está un poquito complicando juegan el fondo de tus como han hecho durante la primera parte prácticamente juegan en la media y la larga en casi todos sus laterales inicia el ataque en un mall empujando fuerte Vigo que llega a la zona de 10 continúa el ataque Uribe con dudas en la defensa hay jugadores que entran y otros que no se para el ataque y abre la pelota Vigo llega a la zona de centro llega a la zona de centro balón al suelo rack y retenido saque rápido por parte de Uribe que aprovecha las dudas buen off-lot se llega a la 22 con otro off-lot muy bien número 6 continúa el ataque y finalmente en el último pase ha sido balón adelantado una pena ese último pase que abre las posibilidades de una nueva marca por parte de Uribe interesante los apoyos tres apoyos en balones cortos con la liberación del jugador placado que ha dado continuidad al juego y en esa defensa se ha producido una infracción por parte del 9 de Vigo que ha sido expulsado temporalmente tarjeta amarilla para el medio melee de Vigo que se va a meditar 10 minutos al banquillo bueno Mele en el centro de 22 frente a Palos la introducción será para Vigo balón ganado empuja fuerte Uribe pero considera que ha sido de forma antirreglamentaria la primera línea ha empujado hacia arriba sacando a la defensa a la primera línea de Vigo de forma ilegal y el árbitro termina golpe de castigo contra Uribe sale con el pie Vigo y aleja el peligro a la zona de 40 metros de su propio campo será saque para Vigo buena touch al fondo a pesar del viento con mucha seguridad Vigo en sus saques de lateral es balón al suelo se forma el rack continúa el ataque Uribe trata de defender sigue el balón con velocidad por parte de Vigo y a balón adelantado dudas en los cruces por parte del ataque de Vigo y finalmente ha provocado un balón adelantado y será Mele favorable a Uribe la gana Uribe balón en el 8 sigue empujando sigue empujando sigue empujando se gira sale el número 8 de Uribe abre la pelota sí balón exterior y va a llegar sí el tercer ensayo para Uribe buen ataque de la Mele centrada aprovechando el giro de la Mele por el lado cerrado para que el jugador número 8 abra la pelota fijando a los terceros desplazados de Vigo en el giro y por el lado cerrado con un buen pase largo del centro al ala han aprovechado para hacer una nueva marca interesante este inicio teniendo en cuenta que va a encontrarse con el viento en contra y se puede complicar el final del partido interesante empezar en estos primeros minutos marcando para enfriar un poquito el ánimo de Vigo y a la vez animar al equipo propio vamos a ver esta conversión que es complicada muy esquinada con el viento en contra finalmente no entra se queda corte por el primer palo y de momento sigue arriba Uribe 19 puntos Vigo 5 falta de 32 minutos todavía recién iniciada esta segunda parte pero marcando Uribe a las primeras de cambio recupera Uribe chuta y sale tucha 30 metros dentro del campo de Uribe que será favorable para Vigo Joana Afondo de Tus de nuevo ganada por Vigo recupera su número 8 que penetra en el eje, abre la pelota al exterior, balón largo para Lala, continúa la posesión de Vigo, balón al suelo, se forma el rack, mantiene la posesión Vigo, juega cerca con sus delanteros, inicia el ataque por el centro del campo, de momento sigue ganando metros, abre la pelota, Vigo mantiene la posesión, se forma el rack, se forma el rack, continúa Vigo con dificultades y ha recuperado, ha quedado aislado el jugador, el número 12, el centro de Vigo, en ese ataque y ha aprovechado Uribe para pescar esa pelota y forzar el golpe de castigo, ahora juega rápido a la mano, interesante ataque y error, cambia la posesión, ahora es para Vigo, que aprovecha esa ventaja en el adelantado, finalmente no hay ventaja y volvemos a la jugada anterior, adelantado, favorable, la mele para Vigo. Una pena ese apoyo, último apoyo, porque tenía mucho peligro ese ataque, venía de un contraataque con la defensa de Vigo sin formar y si bien era desde campo propio, podía haber traído mucho peligro y puntos para Uribe, pero lamentablemente se ha caído a la pelota, el jugador que apoyaba y iniciaremos el juego sobre la 35 metros dentro del campo de Uribe, de momento la posesión tanto territorial como de pelota es para Vigo, si bien los puntos los ha marcado Uribe, sale su número 8 con potencia, como habitualmente, se forma el rack y continúa Vigo jugando en el eje, con sus delanteros, se forma otro nuevo rack, si bien se traba el ataque, no hay mucha velocidad en ese ataque y tiene que formar de nuevo un punto de encuentro Uribe con su segunda línea, vamos a ver, y de nuevo un apoyo ilegal en ese rack, tirándose por encima de la pelota y del placado, del jugador de apoyo número 7 de Vigo, no se mantiene sobre sus pies y va más allá de la pelota y golpe de cástigo, favorable a Uribe que saldrá con el pie buscando el lateral, no sale, balón de momento dentro de 22 pero favorable a Uribe, vamos a ver cómo se soluciona esto, se mantiene la posesión, se forma el rack sobre la 22 y en esta ocasión el golpe es contra Uribe porque no libera la pelota en el suelo, han llegado un poquito tarde los apoyos de Uribe y recupera Vigo la pelota en la 22 de Uribe, juegan a lateral y será una touch a 8 metros de la zona de marca de Uribe. Juan al fondo de tus, rotura por el centro con su número 8, de momento la defensa establecida por Uribe mantiene la pelota sin ganar la línea de ventaja, abre Vigo al exterior, su número 12 intenta entrar por el centro, balón al suelo, se forma el rack, vamos a ver, balón en el suelo, sigue la posesión para Vigo, juega cerca con la plataforma delanteros, se forma el rack y gana la pelota el 9, sigue Vigo con dificultades pero manteniendo la pelota, error, pero había defensa adelantada en ese rack, defensa ilegal de Uribe y el árbitro vuelve atrás, no había ventaja en ese ataque y se inicia el juego con golpe de castigo dentro de la 22 a 10 metros de marca, favorable a Vigo. Juegan a lateral buscando la touch y será 5 metros el lateral con saque para Vigo que insiste en esta jugada, de momento están teniendo mucha seguridad en sus saques propios, ganando todos, vamos a ver si continúan esa línea Vigo, de nuevo lo ganan en el fondo de tus, forman el agrupamiento, el MOL, empuja Vigo, poca defensa de Uribe, de momento dudas que pueden complicar esa defensa y efectivamente muy dubitativos a la hora de defender ese MOL y lo ha aprovechado Vigo mediante empuje para entrar en la zona de marca y marcar su segundo ensayo. No ha habido claridad en la defensa, no sabían si entrar o no entrar, cómo defender y cuando se han puesto a ello ya la inercia la tenía ganada Vigo y la pelota ha sido posada por el paquete galego. Chuta su número 9, recién entrado después de la expulsión y lo pasa en esa transformación y pone su marcador en 12 puntos, a que de momento Uribe 19, Vigo 12. Se aprieta el marcador. Ahora se produce un cambio en la primera línea de Uribe. Se ha retirado su número 2, el taronador. Cambio la primera línea para refrescar un poquito, intentar poner un poquito más de defensa en esos balones de MOL y esos empujes de Vigo. Gana en el saque la pelota arriba en la segunda línea de Vigo, que inicia el ataque sobre las 10 de su propio campo. Balón va al suelo, se forma el RAC. Parece que ha quedado un poco conmocionado un jugador de Uribe. Sí, parece que es Gary. Sí, efectivamente, ha recibido un golpe, parece que en la zona lumbar, en la zona de la espalda, en ese contacto en el saque de centro. Esperemos que sea una cuestión leve y que pueda continuar en el juego. Efectivamente, ya se reincorpora. Y ese golpe de castigo, ahora habla Vigo, lo sacará, lo chutará, es un número 9, intentando meterse en el campo de Uribe. A duras penas, apenas 10 metros dentro, pero con la posesión para Vigo. Juega en el fondo, una touch muy segura, están utilizando mucho la última plataforma y con muy buenos resultados. La pelota sigue para Vigo. Error, se ha caído la pelota al jugador de Vigo. No hay ventaja. Y nuevo cambio en las filas de Uribe. Se ha retirado el número 14, cambia en el ala. Y Mele con la introducción para Uribe, en su propio campo. 5 metros en su campo, Mele favorable. Laga en el 8, juega por el lado cerrado. Paso, pasa la pelota al medio, Mele, rompe, juega en el exterior, apoyo el número 10. Se juega en el campo de Vigo, en la línea de 10 metros. Balón atrás, determina el árbitro, que juego. Sigue en posesión en la pelota de Uribe. La mantiene a duras penas, con apoyos cortos. Y ahora con el pie intenta salir de su campo, cediendo la posesión a Vigo, que recupera la pelota en su propio campo. Su número 11 va al suelo, se forma el rack. Y continúa el juego en la zona central. Continúa el ataque de Vigo. Balón en el suelo, se forma el rack. Apertura a la tres cuartos. Sigue Vigo. Sigue Vigo. El árbitro determina que balón es hacia atrás. Y continúa la posesión para Vigo. Balón en el suelo, punto de encuentro en ese rack. Saca la pelota a Vigo. Y abre de nuevo la pelota. Penetración de su flanker, el número 7. Intentando ganar la línea de ventaja. Se forma el rack. Continúa en el lado abierto el ataque para Vigo. Su número 9. Pase y recupera. Recupera. La pelota, sí. Recupera la pelota Uribe. Continúa con el pie. El medio melé. Puede llegar esa marca. Vamos a ver, vamos a ver si es posible. Sí. Ensayo para el medio de melé de Uribe. En una jugada con errores sucesivos. Pérdida de posesión de un otro equipo que ha sido aprovechado por Uribe en un balón incontrolado que ha caído al suelo. Ha chutado desde la zona de 10 el medio de melé de Uribe. Y por velocidad ha ganado la partida a la defensa de Vigo y ha logrado posar la pelota en la zona de marca contraria. Otros 5 puntos. En un momento crucial en que parecía que Vigo se venía arriba. Y Uribe vuelve a cortar de raíz esas esperanzas de Vigo de remontar el marcador. Vamos a ver si la transformación se produce. De momento 24 puntos. Doblando en el marcador Uribe al Vigo. Y el viento saca esa pelota y finalmente se mantiene ese marcador. Doblando 24 Uribe, 12 Vigo y a falta de 17 minutos para que concluya el partido. Nuevo cambio a las filas de Uribe. Se va Yagoba, segunda línea, número 4. Y sigue rotando la delantera Uribe para mantener ese punch en la parte final del partido. Balón saca el centro favorable a Uribe, se forma el RAC. Inicia el ataque Uribe con jugadas en las plataformas cerca del agrupamiento. Sigue ese reafavorable, abre la pelota. Sí. Buena ruptura del centro de Uribe que se va. Se va, puede llegar el ensayo. Sí, puede llegar el ensayo. No. Dice el árbitro que ha sido balón adelantado. Lo había recuperado Uribe. Perdón, el Vigo no hay ventaja. Y volvemos al punto de la caída. Con melé favorable a Vigo. Una pena. Buena ruptura el número 12. Con claridad en el centro del ataque. Pero le ha faltado un poquito piernas para desbordar por fuera al defensor de Vigo. Y en el último apoyo se ha producido el balón adelantado. Retomamos el juego con una melé que será favorable a Vigo. A unos 15 metros de la marca, de la zona de marca de Vigo. Se hunde la melé y el árbitro termina. Golpe-castigo el número 3 por tirar de su pilier, hundir la melé. Y saldrá Vigo con el pie de su zona 22. Bueno, me le corta. Apenas sale 20 metros. Y se jugará cercana a la zona de 10 propia de Vigo. Este lateral con introducción propia para el equipo gallego. Saca el centro en esta ocasión, también ganado por Vigo. Inicia en el ataque. Primera percusión de su número 8 en la zona central, haciendo una fijación de la defensa. Usa el pie, su medio de melé. Para el fondo, vamos a ver. Dudas en el zaguero de Uribe. Que debía haber ido a coger esa pelota al aire, pero... Ha dejado a votar y Seratus cercana a la zona de 22. Fabulable Uribe. Pone la pelota en juego Uribe. Vamos a ver. Robada. Importante robo en campo contrario por parte de Vigo. Que juega la pelota en ese rack, en el suelo. Mantiene la posesión. Sigue siendo balón de Vigo. Abre la pelota a su apertura. Número 7 entra en esa fase de fijación. Mantiene la posesión Vigo. Que juega al lado cerrado con su número 8. Percute. Sigue el ataque Vigo. Jugando con penetraciones. Ahora va hacia el exterior con sus centros. Pelota por fuera para el número 15. Que es defendido por Uribe. Y pelota... Que sale aterado. Jugaba Vigo en ventaja. Por la defensa antirreglamentaria de Uribe. Golpe de castigo de Uribe en la zona de conquista. En ese balón del rack. Por tirarse encima de la pelota. Y no mantener la posición de pie. Y juega Vigo el saque lateral. Y tendrá una tucha a 5 metros favorable. Momento importante de que Uribe intente defender. Y no encajar puntos. En esta jugada. Vamos a ver si... Lo tiene más claro que en la situación anterior. En el mola anterior. Que generó dudas en la defensa a la hora de empujar. Y prohibició el ensayo de Vigo. Vamos a ver si ahora... Son más activos en esa defensa. Cambio la primera línea. Ya en la última rotación. Para mantener... Ese poquito de empuje. Ese extra. Para llegar al final del partido. Con la victoria. Vamos a ver. Vigo tiene mucha seguridad en sus saques. Vamos a ver qué plataforma utiliza. En este caso. Juega en la zona media. Con su segunda. Forman el mol. Uribe no está empujando. Y en esta ocasión... Buena defensa. Uribe no ha entrado al contacto. No ha dejado formar el mol. Y los jugadores que iban por delante del portador de la pelota. Cometen el golpe de castigo. Por ir delante del balón. Realizando el empuje. Buena defensa. En este caso ha tenido claro. Como actuar todos los jugadores de... De la delantera de Uribe. Y salen de esa situación comprometida. Con una patata tux. Que se jugará en la zona... Central de su campo. Vuelve a arreciar un poquito el viento en contra. Vamos a ver cómo sale ese lateral. De momento lo gana en la plataforma corta con su número 7. Balón al suelo. Balón al suelo. Ese rack lo abren. Continúan con la percusión. Abre la pelota al exterior. Va a su segundo centro. Continúa el ataque por el ala del número 10 de Uribe. Apoyo cercano. Abre la pelota. Continúa el ataque. Vamos a ver la zona central. Es un rack sobre la zona de 10. Llegando a 22 ya. Continúa Uribe. Muy bien. Muy vertical en esos apoyos. Juega por el ala. Su número 7. Y nuevo ensayo. Para Uribe. Su flanquer número 7. Ha sido el que ha logrado la marca. Y pone el marcador en 29 puntos. Cuarta marca ya para Uribe. 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 Luego la transformación. Apateador de Uribe. Y eleva el marcador a 31. Vigo 12. Importante brecha ya en el marcador. Nuevo cambio en la delantera de Uribe. En la segunda línea. Día. Gracias. La pelota está en el suelo, posesiones de Uribe. Abre la pelota, juega en el eje. Sí, vamos a ver, se penetra. El árbitro determina que ha habido pasos adelantados por parte de Uribe. Vélez favorable a Vigo, en campo de Uribe, prácticamente en la línea central del campo. La gana Vigo, sale en el ocho, no gana la línea de ventaja, abre la pelota. Es un número 9, que está ejercitando de apertura desde hace ya minutos. Continúa el ataque en la zona de cinco metros. Y juego aislado por parte del jugador de Vigo y ha recuperado en el suelo Uribe. Ahora hay protestas por parte del jugador de Vigo y son diez metros más, lo que pierde el conjunto galego. No saca la pelota Uribe. La recupera Vigo, sale con el pie y devuelve la pelota a la zona de diez. Touch favorable lea Uribe. Apenas cuatro minutos para acabar el partido. Sigue Uribe en el ataque, jugando cerca, manteniendo la posesión. En la fase final del partido. Vamos a ver si lo logra. Parece que sí. Se han confiado en ese rack. Y finalmente el jugador número 20 de Uribe entra en un lateral, impidiendo el acceso a la pelota por parte de Vigo. Y es expulsado temporalmente, tarjeta amarilla por esa infracción. Valor recuperado por Vigo y sacará el golpe de castigo. Atuch número 9. Entra en la zona 22 de Uribe con el saque a favor. Luego cambia en el número 10. Saca Vigo y comete a Van. Buen saque, pero finalmente esa pelota que iba con destino al número 8, que ejercita de medio melén ese lateral, ha sido adelantado y recupera la posesión Uribe. Dentro de su 22. Últimas jugadas del partido. Se repite la melé. No había una posición estable para favorecer la introducción. Iniciamos la secuencia por parte del árbitro. Ahora sí, introduce Uribe. Balón en el 8, que sale con la pelota. Arras de melé, abre la pelota a su centro. Se forma el rack. Continúa en el eje número 8. Balón al suelo. Ahora por el lado cerrado. Priorizando la posesión Uribe con balones cortos. Para mantener en esta fase final la pelota. Y no dar opciones al equipo galego. Abre la pelota Uribe. Buen apoyo de su ala. Continúa el ataque. Supera la línea de centro de campo. 10 metros. Se forma el rack en el suelo. Vamos a ver si hay una pelota rápida. Sí. Se juega en el eje cerrado. Y el jugador de Uribe abre. Continúa el juego. Hay un saque rápido de Vigo. Estaban confiados la defensa de Uribe. Vamos a ver si se recolocan. Parece que sí. Se ralentiza un poquito el ataque. Favorece la recolocación de la defensa. Pero Vigo continúa con la pelota. Juegan por el ala. Falta de efectivos por parte de Uribe. Y efectivamente último pase. Se produce la van. Afortunada jugada para Uribe. Que tenía un balance deportivo muy pobre. Un balance defensivo muy pobre. Les ha costado retroceder. Y a punto ha estado Vigo de marcar. Finalmente ha sido balón adelantado. Y la Melesa favorable. A unos 6 metros de marca para Uribe. Última jugada prácticamente del partido. Por lo menos por el marcador. El tiempo eso lo determina. La gana Uribe. Sale complicada la pelota. Y ha tenido que anular Uribe. Con lo cual. Nueva Mele. Pero ahora la introducción será. Para Vigo. La pelota la introdujo Uribe. En la zona de marca. Anuló. Y la posesión cambia al equipo galego. Vamos a ver esta última defensa. Está complicando un poquito. El final de partido. Apenas llegaba con peligro Vigo. Y los errores. De Uribe están propiciando. Que se juegue. Muy cerca de su zona de marca. El balón es ganado por Uribe. Se abre la pelota. Continúa la posesión. Defensa sobre el centro. Zona central. Vamos a ver el balance defensivo. Hacia el exterior. Falta gente. Esos últimos placajes. Se forma el rack. Continúa Vigo. En ese rack. Continúa el ataque de Vigo. Nuevo rack. Se abre la pelota. Han dejado un hueco central muy grande. Y efectivamente. Esa defensa anticipada del centro. Sin coordinar la defensa. Produce esos nuevos. Siete puntos de Vigo. Y el marcador final. Queda en un 39. Perdón. 31. 19. Favorables. A Uribe. Bueno. En balance del partido. Al final la victoria. Disputada. Con un rival directo. Que permite conseguir unos puntos. Muy interesantes. A Uribe. En ese target que tiene. De mantenerse en la zona central. Sin complicaciones. En la zona central de la clasificación. Partido igualado. Arrachas. Con posesiones de uno y otro equipo. Y con puntos. Más determinados. Por fallos en las defensas. Que por. Realmente ataques silvanados. Por ambos equipos. Pero bueno. Al final favorable para Uribe. Que tenía una disputa. Con un rival directo. Y la ha solventado. Con esta nueva victoria. En este campo. De Munguía. Hasta la próxima. Nos vemos. En plenche Televistabur.